En esta hoja de herbario tenemos un trozo de planta con semillas incluso, vamos a ir a buscarla al campo para verla mejor. Aquí la tenemos, se la conoce comúnmente como tetilla de vaca, aunque este es un nombre local, probablemente si buscáis en internet os salga otra especie. Es frecuente verla con pulgones ya que la zona donde sale la flor es bastante tierna. Una vez que se han formado las semillas, veremos un pompón como este. Fijaos, si lo movemos, estas son las típicas pelusillas que podemos encontrar por ahí y que tan difícil se barren. En realidad hay muchas plantas que utilizan este sistema para dispersar sus semillas, quizás una de las más conocidas sea el diente de león. Una vez que las semillas voladoras hayan abandonado la planta, veremos algo como esto.